Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Fíjense que ayer nos llegó una nota muy interesante de una de nuestras desveladas allí en Argentina, Patri y Leonor, que le enviamos un saludo a la distancia. Es muy activa, sobre todo en la página de WhatsApp de los desvelados. Ahí siempre está subiendo información, saludos, etcétera. Y lo cual pues agradecemos muchísimo a Patri y a todos los desvelados que participan allí en la sala de los desvelados de WhatsApp. Nos sube un audio que le fue enviado a ella de una situación que se está viviendo en Argentina, en cierta región. Vamos a poner el audio que ella sube precisamente de esto que está pasando en ese lugar. No sé si será verdad o mentira lo que me dijeron recién. Me lo pasaron de un grupo. De acá, de Mis Pagos. Dice que iba un camionero entre la altura de Otunpa y Kimili. Y da la casualidad que se cruzó algo, viste. Y el camionero lo chocó y lo mató. El camionero se bajó pensando que era un burro o un chancho lo que mató. Y no fue así. Lo que mató con el camión fue lo que se llama Lobisón en el norte o Almamula. Para que aquellos han venido acá al norte. Y ahí lo firmó y lo pasó al grupo. Bicho grande. Da miedito. Bueno, pues ahí está el audio que ella subió ahí en la página. Y sube un video también de lo que supuestamente ese trailer había golpeado en la noche. Y no sabía qué había sido. Así que, pues lógico, un video así inmediatamente empieza a hacerse viral en todas las redes sociales. Todos empiezan a pasar el video y preguntarse de qué se trata esta situación. Entonces, pues básicamente lo que dice el audio que nos envía nuestra desvelada, pues es lo que se menciona en las notas que salieron al respecto. Donde un trailero, según indican, no pudo evadir a este animal, por lo que pues lo atropella y lo mata. Así que el trailero pensaba que era pues algún animal como un burro, un caballo, un cerdo o algo. Y no fue así. Lo que mató con su trailer fue lo que pues la gente allá en esa área de Argentina conocen como el Lobisón o el Almamula. Que uno lo llamaría Nahual también. Podría ser un Nahual de repente, no sé. Y bueno, seguidamente a esto contó que el presunto trailero pues le tomó video y lo pasó a un grupo de WhatsApp según lo que lo que menciona. Y el video pues está impresionante. Se ve un ser de dimensiones grandes con las fauces abiertas y unos colmillos grandotes. Todo lleno de sangre en la parte de la cabeza tirado en la en la tierra, no? Básicamente, así que les digo, está este video se viralizó y fue compartido pues en varios grupos en las redes sociales. Y bueno, por ahí subimos las imágenes para que le echen un vistazo los desvelados. Pero bueno, desafortunadamente, pues este caso no es real para variar. No es algo así como la famosa sirena y la bruja. Que son videos o fotos que por ahí de repente también se viralizan de vez en cuando y la gente empieza a pasarlos. Entonces empezamos a investigar pues qué sucedió realmente con este esta situación. Y bueno, investigamos respecto al origen del video y el video se había subido hace unos meses atrás en Portugal. También mencionando pues algo muy semejante que que alguien lo había atropellado con un camión grande y lo habían este había muerto, no? Entonces apareció ese ese video en 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 Portugal supuestamente también de que había aparecido. Pero lo interesante aquí es el origen de este video, cuál es el origen real y lo que encontramos fue de que básicamente es un mono que fue hecho. Un muñeco o no que fue hecho por un artista aquí en el estado de Arizona especialista en efectos especiales que se llama Joseph Robb Kovatsky y este muñeco o esta cosa fue construida en octubre del año pasado en su taller que está ubicado precisamente en el estado de Arizona. Por ahí subimos ya la foto del famoso Lobison o del hombre lobo, pues ya en su mesa de trabajo donde lo está dando sus retoques, no? Entonces eso también de forma de cierta forma, pues ayuda y qué bueno que hacen que dicen es mentira. Es que yo recuerdo hace algunos años que alguien tenía la prueba irrefutable del chupacabras y le dijeron es un video hecho y si no lo bajas, te voy a desmentir porque yo lo hice. Porque ya ves que tenía el del chupacabras y que brincaba y todo eso y había una persona, perdón, que este de hecho la contactó, la tuvo en el programa donde decía yo hice ese chupacabras, pero animado por computadora. Lo andaba presentando en la televisión como real. Ahorita anda un video también de supuesta actividad paranormal en un hospital donde vuelan unas sillas y unos archivos y todo eso. Y antier estaba mirando una película que se llama Ghost Lab en Netflix y vienen esas imágenes en la película, o sea, están hechas para la película. Entonces por ahí también subimos estas imágenes para que le echen un vistazo y si las miran por algún lado, ya saben que pertenece a una película y no es algo algo real. Así que el caso de Lobisor en Argentina, pues es un muñeco de efectos especiales hecho por este especialista, Joseph Robb Kowalski en el estado de Arizona. Así que pues simplemente se viralizó el video, pero no es un caso real el del famoso Lobisor, aunque sí hay reportes de haber visto algo muy parecido a esto en diferentes partes del mundo. Ya ves que hemos tenido experiencias muy interesantes aquí en el estado de Oregon, de Washington, en Sinaloa también y bueno, pues en Argentina y en Brasil existe esta esta situación también del famoso Lobisor, hombre lobo, Nahual, como ustedes quieran llamarle. Así que nuevamente el video de Lobisor que está circulando, pues no es real. Bueno, pues vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos inmediatamente para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único original programa de Los Desvelados. ¡Gracias!